La ciudad de Albacete acoge una exposición de la demarcación provincial del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha con una retrospectiva de uno de los grandes renovadores de la arquitectura del siglo pasado en España, Miguel Fisac. Desde la sede del Colegio de Arquitectos, donde visualiza el protagonismo del hormigón visto desde sus icónicos huesos. Pasando por el archivo histórico provincial, con su enfoque en la vivienda y el mobiliario, junto a sus galardones o repercusión periodística. En el Museo Municipal se pueden apreciar los primeros proyectos donde se gesta su alternativa con soluciones constructivas brillantes y novedosas. Y en el Centro Cultural La Asunción, nos adentran en su vertiente más humanista, con sus obras religiosas y proyectos singulares industriales. Visita las distintas salas hasta el 25 de octubre.